¿Cuál es el don que tú tienes? Identificar que es la parte más difícil en medio de esta sociedad de tanta confusión porque las personas quieren que tú tengas los dones que están de moda. Los dones que están de moda. O sea, a mí me han ungido como pastor, como apóstol, como evangelista, como profeta, pero yo siempre he sabido lo que el maestro me dijo. Tú eres maestro, porque soy mi iglesia, nadie me dice pastor. Yo soy maestro de la iglesia. O sea, tú tienes que identificar cuál es tu don para tú no desviar tu enfoque a otras cosas que tú no eres. Pablo empieza hablando aquí de los dones espirituales y te dice Pablo, no quiero hermano que ignoreis acerca de los dones espirituales. O sea, nosotros no podemos ser ignorantes acerca de los dones porque Dios da diferentes tipos de dones a la gente. ¿Cuál es el problema de los dones espirituales? Número uno, identificar cuál es tu don. Y en la... Oigan este misterio que se lo voy a soltar hoy para que ustedes lo investiguen para el futuro. Cada alma tiene un nombre. Y en el nombre de esa alma está su don. Cada alma tiene un nombre. A veces es el nombre que tú tienes en el plano físico, cuando tú puedes llamar Rosalba, pero no es quizás como Dios se refiere a ti. Porque quizás fue tu mamá, quizás fue Rosalba que te puso ese... Tu mamá te puso ese nombre, pero no fue el nombre que Dios te asignó. Noé, a la tierra le venía un reposo y Dios le puso el nombre de su alma. Y a Noé, que es el reposo. Matusalén, la tierra está esperando un diluvio, un reposo. Y el nombre de él significa después de esta vendrá. Abraham, ¿cuál es su don? Ser padre de la fe de muchedumbre. Por eso su nombre Dios lo cambió y le pone Abraham, padre de multitud. Entonces, Daniel, por ejemplo, en su generación Dios iba a hacer justicia. ¿Y cuál fue su nombre? Daniel Dan, que significa juicio, justicia. Y él, que es el nombre de Dios. Entonces, tú debes identificar primeramente. Yo identifico. Y eso no significa ser orgulloso. No, porque entonces te vas a aplastar del sistema. Que tú sepas quién tú eres. Que tú tengas conciencia lúcida de quién tú eres. Te va a ahorrar muchos pasos en el camino. Cuando alguien te quiera desviar a un lugar hacia donde Dios no te mandó. Tú vas a tener el discernimiento y decir, no, porque ese no es mi camino. Esa no es la ruta de mi alma. Hacia ese lugar no es que el Padre me enfocó. Esos no son los dones que yo tengo. Ese no es mi don. Señoras y señores, bienvenido. Bienvenido a PMG Radio Show comiendo solo con Rosalba. No, ninguno, ninguno. Ey, se bajó anoche. Cinco libros de churrasco. Y hoy publica yo, que le estoy dando seguimiento, un log que lo organiza. Que yo creo que es enfermo. Con ensalada y cositas. No quiero sancocho. Es que me puedes mandar un logquecito de lo organiza. Una vainita por el gama. Oye, pero ese log que... Hasta con el concoño lo hacía. Sí. Ese concoñaba todo. No, pero eso es un TVT, Rosana. Porque a las seis de la mañana... No, eso fue el sábado. Lo que pasa es que él lo subió hoy porque esta noche sale la receta. Cuando yo vi los minutos que se quedan de niña en Ezequiela. Dicadé 28 minutos. Ahora, yo no tengo problemas. Mi estómago soporta locro en la mañana. Espagueti de esos de lo que venden los haitianos allá en la calle. Esos eran los desayunos míos, hermanito. Mi fritura, mi salámico, mis totones. A tú ahora, yo no tengo que beber. No, no, yo no como lo que... Porque eso es algo hecho por Joel. Señores, porque cuando yo estaba cocinando, esa cocina te espléndida. Hay gente que cuando cocina, esa cocina tiene un sucio bacano. Yo soy de la que cocino con reguero. Eso es un poquito de apetito. Ah, pues no, mire. Que no, mire, muchachos, yo no me como. No, no, porque es que tú quieres estar a la mujer. Yo no sé cocinar. Es los hombres que cocinan así, que se recogiendo. ¿Eso y los hombres? Sí. No, todos los hombres que yo he visto cocinando. Bueno, no sé. Pero todos los hombres que yo... En mi caso, cuando yo cocino mi carne... ¿Tú haces reguero? Yo no he de go. No es que yo cocino, pero yo frío unos huevos durísimos. Y tú dices que parte el huevo y lo bota en la basura. Así soy yo. Tú ves. Yo lo parto y papá ya. Yo no, yo tiro todo eso donde caiga. Mientras la comida está inítida. Las mujeres son un desorden en esa cocina. Por eso es que le dicen, no, no, yo no te quiero aquí. Por eso es que George no me deja cocinar. No es porque yo no quiero. La gente cree que yo soy una usadora. Es que yo voy a hacer un pan con huevo y es un desorden, pero es que yo no sé. Pero que él lo hace vuelto a la risa. No, que él le gusta cocinar. Yo lo veo cocinar, no he vuelto a la risa. A él le gusta. A él le encanta. ¿Qué le gusta? Yo le pregunté. Ven, es que a tú de verdad no te cansas de que tú dices un día y que... No, no. Él mejor quiere que tú digas qué tú quieres comer y se me manda corriendo. ¿Tú sabes qué es lo que yo veo de cubico? A él le gusta. La gente cuando sabe cocinar, le gusta cocinar, ¿eh? Cuando la gente sabe que va a quedar bacano, le gusta hacerlo. Para él es un arte, a él le gusta más. Es un arte, sí, exacto. Entonces tú no ves... Él dura más organizándome el plato. Sí, porque lo decora, yo lo decora. Tú tienes que ver. Sí. Yo, mi primo. Vamos a mandarlo para noche. Más nada. Más nada. Más un currículo para noche ya de Manhattan. Sí. El restaurante del tipo, ¿qué hace así? Sí, sí. ¿Qué tiene la arenilla? No hace así, no hace así. Los chefs son como los patores. Qué duro. Sí. ¿Cómo? Yo no le gusta que lo comparen con otro. ¡Ey! 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 No, no le gusta que lo comparen. Es que no, que fulano. No, yo le dugo. Ey, yo le dugo, yo le dugo. Mi gente de México, mándense unos taquitos al pastor. Él hizo unos tacos de birria los otros días. Eso es. Oye, este, dique, 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 dique. Máestro, hablo de sacerdote que los criagos. Y a mí me ha ganado sacerdote. Este, 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 todo lo que dice lo mismo. Todo lo que dice lo mismo. Pero que yo no sé. esta gorra tiene un flow duro esa gorra pinta dos pesos en marcha te fuiste demasiado alto te fuiste demasiado alto anda con diez de flow demasiado alto se fue eso yo lo hago en fora te diste un marcha al marcha oye la vuelta la vuelta no es lo que cueste en la do alto y si no hay percha esa sabe de eso es duro el taco y el lengua en Foran venden unos tacos señor que comparte la transmisión y denle live señor esta gente tiene hambre tiene que decirle a George que se manda unos taquitos de lengua con vainita para nosotros aquí no manda yo lo che él tiene que venir a cocinar aquí cocina aquí el viernes usted manda un cel si un cel para George ella tengo mi cel bueno ya es verdad mi cumpleaños el viernes ay mi madre pero que pasa goceando su bendición ey yuca como dice el paso tú no te ves cumpleaños todavía tú no te ves cumpleaños no no yuca tú no te ves cumpleaños tú no te ves en siete cumpleaños para el próximo treinta y seis yuca si es que te encuentre aquí treinta y siete ay pues satanás te llevaba rápido el diablo ha acabado contigo yuca no es mala noche pero yo yo pues ya lo llevaba ciento y pico era con un látigo así yo no dormía ni nada yo viví una vida yo nosotros hemos querido saber ese testimonio como tú te libraste de ese mundo alcohílico como tú sales de ese mundo como tú como Dios te sacó de ahí la parte la parte de ese del programa yuca aplícala 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 como tú dejaste dame el audio es serio es serio es serio yuca como tú dejaste los besos de la droga como tú saliste de ahí sobre todo como te libró del mundo alcohílico cuando el vaya a hablar le voy a hacer la segunda dale dale ese instrumental para ver nunca va a ser serio pobre instrumental pobre instrumental rompe yuca que te voy a caer atrás para que se tenga como Dios te libra de las drogas ahí está el espíritu santo de Dios tocando sí porque con 27 años ay ahí hay droga y su colita con 27 así de que explotaba jovencito jovencito men pero yo no me voy tan viejo de 40 no porque mi vida fue acelerada wow sí y tú sabes que la hormona de Estados Unidos te ponen más viejo más viejo y cuándo es el colmo las hormonas de la vaina y los pollos que ellos que hace eso mismo yo creo que hay gente que es jovencito pero yo vine de Estados Unidos sin barba yo ni pensaba tener barba y como a los dos meses ya yo tenía un candado el público dice que tú te ves de 50 eso no es nada hombre yo quito yo hablaba mucho ¿qué es el significado de eso? ¿y por qué hay? dame, dame yo me hice esa enclae porque yo me le iba hacia aquí era aquí pero después decidí no me la voy hacia ahí o sea no tiene esa enclae para mí tiene mucho significado bueno bueno sobre Jehová y yo Jehová me ancló ahora tiene el significado porque yo no creo que tú y habló fue de que me iba a lo anclan ahora es por Jehová esa yuca esa vainita es el que ancló a yuca yo quiero dar un saludo a toda la gente que están ahí que sacaron su tiempo para darle like compartir la transmisión siganla compartiendo el like mío a ti pónganse activo que hoy tenemos un contenido demasiado espiritual aparte de la chelcha si todo el que vino aburrido ahí se va a activar todo el que vino desanimado se va a activar amén amén se transformó oye oye que dice Alan Sánchez que eso es un recuerdo de cuando él salió del mundo vuela vuela dice yo y el rabo para cuando wow yo lo que le voy a decir algo a todo ese público que le gusta curarse conmigo cumpleaños el viejo cumpleaños el viejo no no porque tú no has hecho un trabajo oye cuando ya tú tienes un año y pico sobreviviendo aquí es que tú tienes acceso tú decir que tu cumpleaños tú decir este público tú estás diciendo que tu cumpleaños como tú estás anunciando que tú eres abuela abuela o sea esa gente lo está en eso esa gente lo está en eso tú puedes anunciar tu cumpleaños 300 veces si tú quieres daña tu ser de nuevo pero yo me imagino que cuando pase el año con un tía aquí ya va a llegar a cada cara de uno cuando uno quiera el ser no va a servir ni para restaurar uno pero yo creo que de aquí a ese tiempo ya uno está recibiendo Sancocho claro no yo tengo que ganar de Sancocho dale loco porque a mí el domingo me trajeron me bicho de la Condulce tú me excusas y yo no tengo ni dos semanas me bicho de la Condulce me la hicieron me la trajeron de Nueva York el domingo yo le dejo un arroba ahí que yo estaba como los caníbales el que miraba ese arroba tenía problemas conmigo tengo una semana dándole ese arroba raro te aman a ti desde allá atrás sí porque tú sabes que tú sabes que tú sabes ahora que está es un recatado yo lo vio boneando y dijo guau qué talento oye yo lo vio boneando yuca ¿tú sabes que era yuca? hay un cañón ¿quién se la trae una bichola condensada de Nueva York? el viernes se la voy a traer oye pero la ñan esa vaina de la bichola de ahí porque yo le fue a comprar la bichola trajo grano se murió la doña ¿no fue? se murió la doña eso se nota que no es ello en la esquina ahí venden un chicharrón duro pero duro eso es verdad güey chicharrón ahí en qué esquina hay un 5 chicharrón ahí con una yuca cuando Dios yo no comio ese talento en la yuca es que un 5 ¿qué? 5 dólares 5 dólares y te venden 5 dólares un 5 si tú estás cortina y te dan un 5 yo me tiré mucho 5 claro es verdad perdón perdón y son sostenibles esos negocios a 5 bueno por eso yo creo que sí que venden volumen entonces mucho ya atención a toda esa gente que se creen que lo minimizan ustedes pueden salir de la basura pueden salir de los secombros pueden salir de donde ustedes quieran cuando Dios tenga un plan con ustedes Dios lo va a hacer como quiera el tiempo que sea y cuando sea amén salió del cuerpo el próximo discurso tú sabes que vas a hacer yo que verdad van a venir con un celular soy un inservible saludo para mi pastor el que está escuchando esto mi armadora mi padre mi pato mi pato mira tú sabes que los otros días me metió el espíritu de rey sin de soporte mi muchacho andaba un motor tan atracando una pasora andaba yo en el bro el otro día de esa carta cuántas godenas recuperas eso es lo que él pinta sí porque él ha dicho que tenga tacita que vendía la cosita que vendía la cosita que ella porque no hay un flow pero el tacita vive una vida demasiado loca si es como así como desacatado los cuartos casi no les rinden conoce pila de gente loca el diablo el señor reprenda te manda pila de gente tú dices hoy tú vas a taciar y tú dices hoy no yo tengo que volver para mi casa sano sin bebida sin nada oye el diablo te manda una clase de gente que tú lo ves tan bonito y vamos aquí y vamos allí te dan las 7 de la mañana te voy a decir algo cuando tú quieras hacer la cosa bien cuando tú quieras hacer la cosa bien tu hábito que el diablo se levanta cuando tú estás desacatado y anda haciendo pila de lo que eres el diablo el diablo te mira el diablo no hace nada por ti él dice déjamelo tranquilo porque él está perdido y lo que más empieza a hacer la cosa bien para que tú veas está bien ahí vienen los panas ahí viene una llamada un fulanito que nunca te había llamado tú eres mi hermano tú eres mi primo agárrate eso y vámonos conmigo ¿me entendiste? bueno es una vaina loca tú lo entiendes así pero salva tú taseabas tú mirabas por el retrovisor de vez en cuando mira ¿cómo así? cuando yo taseé espérate ¿y cómo así? esos son códigos son códigos entre ellos entre ellos Atención York vamos a aprender Aprendiendo con Yuki y Rosario ¿y qué? ¿y qué? ¿me apoya tu visor? no, no yo no miro el retrovisor tú devolvamos el código confiesa uno no sabe tú ves por eso que dijo coge dos, tres armas y las rescata para afuera para que afuera en el mundo fluyan ustedes para yo aprender fluyan Rosario no, el tacita tiene su código para mirar para atrás código sano yo taseaba de día Yuka ¿en Nueva York? yo taseaba toda hora yo taseaba de día ¿y de día no hay vuelta? ¿no hay de noche? de noche que la gente cree que nadie lo está viendo la gente cree que nadie lo está viendo de noche eso porque la gente cree que no hay de noche que se hace una vuelta porque de día y se hace de todo pero no, la gente cree que de noche nada más no, yo estaba tranquilo digo tranquila haciendo mi mi baile en la mañana yo lo que llevaba era enfermo yo hacía voucher yo hacía voucher yo hice mi vouchercito también si, ahí era que estaba ahí es que estaba pero no me gustaba porque pagaba los lunes entonces yo era muy vaina y yo quería mi cuarto lo viernes y todos los días entonces yo terminaba de hacer voucher no, porque yo también hacía base pero los voucher era porque mira que lo que pasa cuando tú cuando tú chelea todos los días no hay cuarto porque tú sabes que mañana tú lo vas a otra vez entonces por eso es que la mayoría de los tacitas si no trabajas inteligentemente lo que hacen va a ser los que cobran así cash nunca tienen dinero porque están seguros de que mañana van a salir otra vez pero cuando tú trabajas voucher o algo que te paga semanal tú sabes que tu cheque semanal jugoso va a estar ahí y ahí tú puedes hacer una vaina bien con esos cuartos y luego tú sabes para los chicles y para los peluceros también van también forzados por esa misma tienen que estar bien controlado de la mente ahí yo entiendo lo que tú dices sí, sí tienen que estar bien controlado eso el trabajo así que he hecho el día a diario yo hasta en Valvería trabajé yo haciendo trenza y cerquillo yo en la Valvería se hace el quillo trenza y manicure yo me acuerdo yo la veía claro de todo el esquema tú quieres saber y tú cogías a Yuca pensando que ya está ahora con Yuca ya que el mes él sabe lo que yo trabajo porque seguro él me sigue yo la veía y a Rosalba la seguía yo desde antes detrás de Yuca aquí ya tú sabes para que esté claro tú estás raro Yuca tú estás raro no si estás raro es que la gente me sigue a ese pilo vamos que yo te busco la bichuela de Rosalba y a ver que él le hace que antes de venir Yuca ¿cómo tú sabes tanta historia? mi vida siempre ha sido púbrica la vida de ella siempre ha sido rular o sea ya no ¿y qué tú sabes con esos recuerdos? Yuca tú no sabes cocinar ya eso se quedó en el vino tú no viste el plato que te enseñé ¿qué hizo? un pan un pan italiano y abajo me hizo ¿cómo se llama ese pan? es un pan italiano un pan italiano con un queso italiano uno tomate una cosa rara me fue bien ¿te fue bien? en París me transporté en ese momento ¿quién te hacía ese pan Yuca? ese pan lo aprendí yo en sobrevivencia en sobrevivencia y mirando muchos videos a mí me gustaba ver muchos videos de comida y vaina ¿cómo hacía en sobrevivencia? a mí me gustaba inventar mucho yo tengo un amigo mío que se llama Iván en Instagram y él y él enseña que hacer la sopa en una funda con dorito y vaina ah no eso es de la cárcel lo hacían los presos eso es de la cárcel eso se ve guaca la manito por eso sabe que y eso en la cárcel eso es caviar eso es caviar en la cárcel un cortaguña un AK-47 y después le echa de que dorito y vaina y la vaina de la sopa ajá agua caliente una funda le echan lo cortan con una tarjeta una vaina ¿tú qué te vas a hacer? ¿tú qué te vas a hacer? tú ves como que sabes mucho no porque yo a mí te vas a vivir señores de él gracias a Dios hasta por su libertad miren hay que darle gracias a Dios Yuca Yuca es un chef de YouTube ¿se te cayó el jabón alguna vez? no no allá en la cárcel tú pues y diario no le crecé la barra a la cárcel ¡Ey! hay que darle gracias a Dios que Dios rescataba a uno hay que darle gracias a Dios por todo yo no tenía uno ya te sabes pero ahora acelerado acelerado burlado oye después que tú aceptas a Dios en tu vida que tú te metes al 100% en los caminos de Dios hay tanta cosa que tú le pasas por el lado que tú dices y yo andaba metido por ahí es verdad se ven a estar sucia y yo hacía eso wow y yo qué y yo qué mi hermano por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo ¿qué testimonio tú dás? no esa gente que por un ejemplo mira gente que sale que andan enrolar en la calle que andan desacatados callejones callejones y van a haciendo de todo ya después que aceptan a Dios en su vida ya es muy difícil como que la venda se le quita de los ojos como que es difícil volver donde tú saliste porque gente que están haciendo pilas de lo que era no son ellos que lo están haciendo eso es el enemigo que lo tienen jodido del caco y le ponen toda la vaina oye lo vuelve lo meten en un círculo así que si esa gente no buscan ayuda de Dios no van a salir nunca Jesse ponelo en tu mental que está fluyendo el hombre está profético yo está activo o sea lo cual es el tema de hoy el tema de hoy dones espirituales dones de los dones que el abuso de los dones el abuso de los dones el uso el desabuso y el abuso si porque van a hacer la vuelta y que ya no vemos el movimiento que llega la gente el pato te amaneció malo hoy si el amaneció para eso cuando dolen el ojo hoy tú sabes que lo van a operar otra vez otra vez lo van a operar el pato claro otra vez claro porque a él lo operaron para quitarle lo que estaba mal y ahora le van a poner otro wow ah pero es una vuelta dios y un dolorcito le den un ojo como que no tanta gente sufriendo oye lo que pasa te guarda te guarda un fruto para la gente no se quejen que el diablo lo que le gusta es que usted ande llorando y quejándose este es para ti una relación bacana con el diablo el diablo anda con el di y noche yo imagino al diablo sentado y que es lo que la gente dice esto soy yo el diablo y la humanidad de uno para cuando porque uno hace pila y vaina en su manera no tiene nada que ver con el diablo claro pues es que tú crees que el diablo anda de que wow déjame poner que comente una vaina en Instagram de que ahí te le hablo de que wow mira el diablo poniéndome a comentar disparate en Instagram él anda relajando él anda ahí llevándose a la gente de verdad pero que yo me pregunto es que si el diablo está pendiente el día entero a la gente porque él no puede entrar en los lugares al mismo tiempo todas las cosas que tú vas vas a decir que fue el diablo va a seguir son muchos va acá ¿tú vas a tu bibliotec? en el carro yo la voy a sacar que yo la tengo aquí también ah ya ah pues voy a mandar más ay dos teléfonos por favor manito mírala ahí la biblia mírala ahí pero se ha mandado con una biblia dura ¿qué te regaló esa biblia Rosalto? primera de Corintios 12 Rosalto dímelo esa biblia te la regalaron claro pero me regalaron personalizado mi nombre por si se me pierde hay gente que la regalan ay a mis niños y me regalaron una la alcohíris me regalaron la alcohíris de estudio teológico me regalaron una para la guerra espiritual y me regalaron como cuatro biblia me han regalado hoy tengo cuatro biblia oye una cosa no es que yo soy la última Coca-Cola de ese maligno lo que pasa es ese tipo cuando sabe que usted tiene algo bonito en Dios ese tipo va a buscar la forma de desbaratar te voy a decir algo escucha misterio y no hay Dios que me lo dice tú parece que le daba seguimiento bacano al niño porque tú te creas transformar en el niño así que el niño habla tómate tu personaje que el niño va a venir con un bate y te va a tener batazo no te regaló la ciudad del niño métete tu personaje que la ayuda tú no eres niño tú no eres niño hay gente que sabe que yo ni en la radio la veía pero dijiste que el primer día que tú no te perdí un programa y que tú soñabas con Taquín y ahora no la veía sincroniza sincroniza oye escúchame tienes que sincronizar la mentira para que haga un balance tú lo veías todos los días el programa y soñaba con Taquín yo dije con el pastor si actualmente yo me acuerdo de todo lo que él dijo yo me acuerdo de todo lo que él dijo para llevarlo todos sus libretes en el camino al pastor dije yo yo veía siempre al pastor el programa yo dije dije el programa Jesse yo casi no veía el programa yo no tenía tiempo varón para ver el programa y me metí a ver si lo sacabas tiene su tin suelten a la yuca la yuca está bien ay padre la yuca ya tú sabes la gente yo se cumple la yuca pide tu bichola con dulce ya que tú tienes tu tincito ahí no la bichola ya a parro salvas el viernes le vamos a buscar una ya se la dejamos el domingo no se puede chancear la yuca porque es que podemos su mentirita hay que matarnos mentirita blanca yo no le pongo sopita yo no le pongo sopita tú lo sabes que te la puso yo no le pongo sopita tin yuca y pa' que es que la mentira al final sale obligado si usted es un hombre de dios usted no puede hablar mentira porque en un momento no no ey niño tiene que estar escuchándote llévate de mi yuca escuchaba el programa y se ha tragado al niño él está metido en el personaje del niño tiene que salir del niño y volvete a la yuca porque ya yo no conocemos a niño yo te estoy yendo hablando a ti y hasta la jerga del niño está utilizando niño yo te bendiga donde quiera que tú estés mi hermano niño niño para que esté claro déjame ver los videos viejos yo no veo videos viejos salte del personaje del niño que es el niño llévate del gama que te estoy observando ey usted está hablando un maestro te estoy observando ey está metiendo el personaje del niño yo no veo al niño casi mi hermano yo vi al niño hace dos domingos aquí pero ya yuca no está tan el pléndido ya señores deja yuca tranquilo si el niño te endereza oye el niño está doblado así y ese niño recibe y el tipo se endereza como así el niño fue como muy rápido eh porque el niño era tu gal no 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 el niño el niño era tu gira muy loco el niño era un personaje el niño era una pechora el niño el niño me cae bien el niño me cae bien a mi el niño va acá vamos a hablar de los dos espirituales primera de corintios capítulo 12 vamos a estar leyendo los salvas los dos yo lo tengo aquí si tú quieres no tengo ni que buscarlo ese mismo tenía yo abierto aquí es que la biblia como tú te comes sancocho conmigo una siempre una siempre amén leela como tú quieras no me mandes sancocho que Gonzalo me va a ver carolín un sancochito para el gama Gonzalo va para acá ok me va a dejar leer como yo como tú quieras por un sancocho como tú quieras ley vamos a leer primera de corintios capítulo 12 en el nombre del padre hijo y espíritu santo hey hey tú por un sancocho hey por un sancocho tú eres capaz de todo ya vieron aprendí a tomar a la bestia un sancochito lo tengo agarrado ley como tú quieras échale carne de conejo mi papá es duro siendo conejo yo no me lo como ni lo consumo yo a mí me gustan los conejos pero para tener me pasó como esa uva entre mí porque vamos a la historia no los señores ustedes vieron lo que hizo Gama lee la vuelta dones espirituales no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el espíritu santo ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno les he dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu ay Dios mío a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el espíritu mismo a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere amén ese es el apóstol Pablo hablando de la ley que se dio Corinto amén voy para allá ahora Brian llámate al 551 556 7873 acá y ella te va a decir la vuelta de Sancocho asegúrate que sea el Sancocho para el grama porque se desaparece el Sancocho se desaparece dale seguimiento el tracking que te manda el tracking le damos a Yuka para probar primero adelante Yuka prueba adelante yo pruebo yo no le paro Yuka lo donen empieza ya fluye bueno para mí los dones espirituales y como dice mi hermana Rosalba hay personas que adquieren muchos dones hay personas quienes lo usan en bien hay personas quienes lo usan en mal pero que quiere decir eso que Rosalba leyó hay personas que a veces piensan que los dones vienen por ellos mismos y no se dan cuenta que los dones vienen por el Espíritu Santo dado a que si usted no empieza a conocerse a sí mismo usted nunca se va a dar cuenta de los dones que usted obtiene o posee por el Espíritu Santo para darme más entender para eso usted tiene que crear una conexión con Dios el Espíritu Santo y hacerse una sola unión en lo espiritual para que usted pueda desarrollarse a sí mismo sabiendo que puede tener discernimiento espiritual que puede tener por ejemplo su pastor está hablando lengua y usted entiende lo que él está hablando o sea usted posee muchos dones que sin usted darse cuenta usted lo puede obtener pero solamente puede darse cuenta si usted profundiza su cuerpo también su mente y su espíritu es lo espiritual o sea si me doy más entender hay muchas personas que a veces dicen hay personas que a veces están en los caminos de Dios y pueden poseer un don o sea da la casualidad siempre que usted elegido sin sin saber usted con cupisciencia que usted algún día va a llegar a los caminos del Señor o sea y ya luego que usted porque tiene que darse porque cuando usted es sellado por Dios usted va a llegar a los caminos de Dios sí o sí entiende entonces ahí usted va desarrollando dándose cuenta que en un tiempo que usted no era cristiano llegó un un pensamiento a su mente y ese pensamiento pasó o que usted le dio una palabra a alguien esa persona fue sanada porque usted le oró sino usted hace cuenta de lo que usted poseía pero esos dones que usted adquiere van a ir expandiendo más cuando vas profundizando más en oración en el ayuno en los silicios todo basa en lo espiritual entiende y ya vemos personas que tenemos los dones y también abusamos de ellos oiga bien como tú abusa del don bueno sabiendo que tú tienes ese don en parte lo puede usar en mar que puede decir bueno yo no yo no pertenezco a los reinos de Dios ese don yo lo tengo porque mi abuelo el señor reprenda era brujo y yo tengo que ser brujo también porque yo tengo que seguir los pasos de él ahí viene en lo que tú vas abusando del don y vas abusando de lo que ya Dios te ha dado a ti que ahí es que tú empiezas a coger el camino equivocado no lo entendemos ese claro cien por ciento y ahí es que viene la parte donde viene el abuso del don espiritual siga fluyendo yuca siga fluyendo usted está haciendo bien y para todo el yuca no no estamos 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 aprendiendo pero cuando decimos que como no puedo abusar del don espiritual es cuando lo cojo de la forma correcta cuando hago las cosas que debo hacer con mis dones porque habemos personas que no solamente tenemos un don algunos nacemos con un don algunos vamos desarrollando más cuando vamos conociendo de nosotros mismos cuando vamos profundizando más como dije anteriormente pero todo eso se va adquiriendo con el tiempo a veces tiene un don a veces no te das cuenta porque no tratas de de conocerte a sí mismo a veces dice una cosa que puede pasar y a veces tú la dejas pasar por alto y no te detiene a decir wow pero será esto de Dios o será esto de mí y no es de ti solo porque nosotros somos creación del Espíritu sano somos creación de Dios entonces si las cosas que adquirimos que llegan a los terrenales pero son de lo espiritual eso es lo que nos da a entender que tú no puedes hacer las cosas por ti mismo entiende y en eso es que se basa el abuso de los dones espirituales de lo que he podido aprender pero debemos de tomar en cuenta muchas cosas sobre nosotros mismos que don tú identificado yo creo que tú tienes bueno el don que yo veo identificado que yo tengo me he dado cuenta que puedo entender la lengua del pastor yo creo que tú estás como que hayas tenido la tría aquí entre nosotros normal para que le baje algo como que aterrice acuérdate que el que murió por ti fue Jesucristo o sea enfócate en Jesús cuál don tú identifica en ti suelta al pastor que el guillón tiene su propia relación con Dios no está aquí fluye pero mira lo que yo voy un ejemplo yo a veces me he quedado los otros días yo estaba hablando con el pastor y él me dice puede hacer que tú lo entiendas pero no te digo que yo entiendo en el momento pero luego a mí me olvida lo que él habló ¿me entiendes? no estoy asegurando que eso puede ser un don pero sí tengo tengo un don de discernimiento que puedo conocer la persona desde que me habla transmitiendo palabras y puede hacer que tenga más dones y no lo haya puesto en práctica y me falta conocerlo más en mi opinión o sea que tú entiendes que tú has entendido la interpretación del pastor no, no, no he podido interpretar a la misma mía en mi discernimiento lo que yo tú me entiendes pero lo que te digo no es que en el momento ya la puedo entender y me puedo quedar como wow yo entiendo lo que él está hablando pero luego se me olvida porque me desconecto de ahí ¿me entiendes? puede hacer que yo tenga ese don y no me dé cuenta tú te conecto directamente con él te aconseja te aconseja que lo deje ahí que lo pueda dañar pues ahí seguimos ahí damos relevo a la yuca la yuca los dones los dones son puestos son puestos por por el padre para cada uno de nosotros en la tierra porque nosotros somos el cuerpo de la iglesia es como el cuerpo los dones son como imprescindibles ¿entiendes? los dones son para guiar a la iglesia guiar al pueblo para una misión a la cual Dios ha puesto en nosotros entonces cuando estaba leyendo ahorita Rosalba aquí en el capítulo 12 el apóstol Pablo de la iglesia dice que sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba ¿entiendes? cuando uno está en el mundo uno tiene sus dones pero uno no lo descubre uno no sabe porque uno está ciego en el mundo hay mucha gente que tienen la visión de ver cosas que dicen mira yo vi esto vi aquello esos dons que Dios le ha puesto en ellos pero ellos no lo descubren porque el enemigo lo utiliza a favor de él ¿entiendes? entonces cuando uno viene de este lado es cuando Dios le pone a uno la cosa clara de más o menos cuando mira yo mismo tengo un don como Jairo le preguntó ahorita a la yuca que si es más o menos yo el don mío siempre he tratado de descubrirlo Gamalil me dijo una palabra una vez hablando conmigo en la calle que yo siempre le pongo atención a todo lo que Gamalil dice que hay gente que viene a este plano a vivir y no sabe ni por qué existió y se mueren sin saber nunca qué fueron en esta vida o algo y eso me dio curiosidad yo me metí para adentro digo como así yo quiero ahora saber que yo con esta tierra ¿qué pasa? yo me puse a escudriñame y yo soy el tipo de persona que cuando te digo te lo voy a decir en palabras llanas yo te digo azúcar eso es azúcar o eso va hacia azúcar búscalo que eso va hacia azúcar en mi mente se hace como un panorama como un televisor de lo que va a pasar yo te empato la pieza hay gente que me dice a mí tú tienes la boca chivo la esposa me dice tú tienes la boca chivo no yo no tengo la boca chivo es que yo veo como la cosa en mi mente y después te digo esto es lo que va a pasar entonces yo me puse a descubrir qué pasa en el mundo ese don yo no lo podía utilizar bien aunque vea la cosa no la podía expresar porque lo que estoy es cegado ¿está entendiendo? no tengo el Espíritu Santo que es quien guía quien es que dirige el don que Dios puso en ti porque sin el Espíritu Santo ese don no funciona el enemigo a veces lo utiliza con muchos brujos que los brujos creen que tienen un don que dicen yo veo la cosa desde que tú llegas que si yo qué esos son dones que Dios le aporta a la gente como vidente gente que te ora gente que son intercesores que interceden una gente en un hospital muriéndose una mujer intercesora que tiene un don se rinca a orar en segundo en minuto esa persona se para esos son dones pero qué pasa hay gente que lo tiene el don pero no lo descubre afuera y el que está viviendo la transmisión que tiene un don tiene que cruzar para este lado para poderlo descubrir y aunque esté de este lado tiene que meterse a preguntarle a Dios cuál es el don que tiene arriba porque yo me puse a preguntar cuál es cuál es y yo sé que tengo ese don como de de ver la cosa antes de suceder obviamente no me sé de que todo lo que va a pasar porque le decís dame los números a Moisés no así o entonces pide los números para vuelvo a los tigres entonces tú sabes yo me he puesto a descubrir entonces ahora que yo busco más de Dios que yo más oro que más me conecto que más medito ahora llevo la cosa un poco más clara pero la veo en base a ayudar al cuerpo de Cristo porque antes si yo te decía algo te lo decía con rebeldía es tío tío pensando que era yo que lo hacía no es un don que Dios ha puesto en mí entiende y yo no sabía utilizarlo o me quedaba callado o se lo decía a otra gente no iba precisamente donde la persona que yo le veía el detalle los dones son como el cuerpo de Cristo imprescindible mira ese brazo derecho no va a ser lo que el izquierdo hace entiende ese pie está ahí por algo el izquierdo no va a ser lo que hace el derecho exactamente Dios puso a cada quien le dio su don y le repartió los ministerios el don de intercambio concesión el don de hablar lengua que es un don que lo utilizan muchísimo en las iglesias pero ese don el apóstol Pablo le está diciendo a ellos cuando ustedes vayan a utilizar ese don tiene que haber dos o tres que interpreten la vuelta claro porque ustedes ponen a hablar de cosas no disparate pero que lo usan como lo usan ahí es que viene el tema el desuso del don que no lo utilizan como deben de utilizarlo claro yo vengo aquí llama 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 la noche entera usted ningún tan entendiendo entiende entonces a veces uno el don como dice la escritura que el espíritu se sujeta al profeta el don que usted tiene también lo puede sujetar y soltarlo en un momento específico pero tú sabes cómo pasa eso cuando tú tienes el espíritu santo porque el espíritu santo es el que te guía claro y es muy importante los dones entregárselo a Dios porque cuando uno lo utiliza por su propia concupiscencia como dijo ahorita la yuca las cosas no fluyen bien porque te digo que son designaciones que Dios le dio designaciones que se le entregó a cada uno de nosotros y cuando nosotros se lo entregamos a Dios el espíritu santo viene sobre nosotros nos guía porque los dones no son de nosotros los dones no son de nosotros los dones son de Dios puesto en nosotros guiados por el espíritu santo si es no gama eso es está fluyendo fluyendo está fluyendo lo salva vamos a la patroa lo salva no lo consumo no lo consumo no hay deja de estar declarando que yo veo lo que ustedes pasan el pastor y su gente y todo su yo déjame tranquila en mi youtube mi devocional el pastor ahora el pastor yo sería la esposa del pastor porque es otra cosa es otra cosa es el pastor de York yo le digo salva el pastor no no la esposa del pastor pero que una cosa es ser el pastor y otra cosa es ser la esposa del pastor esa raya de que de pastor eso no es su llamado usted no es pastora aprendan usted no tiene llamado usted no es pastora bueno dones espirituales tú sabes que yo leí un libro de G. G. Ávila que se llama los dones del espíritu porque a mí me estaban pasando cosas y yo no la entendía entonces yo no quería sonar como loca bueno llama loca entonces yo no tenía como bueno yo sí obviamente tengo mi pastor y cosas así pero eran tanta cosa una detrás de la otra que yo no quería como atosigar al pastor y yo sé sus ocupaciones y eso y yo no quería que como al ser tan nueva en el evangelio sonara como como que era una emoción o sea yo quería descubrir que era lo que yo estaba viviendo porque un día yo estaba leyendo en mi café con Dios un pasaje ahí y mientras yo leía yo estaba en otro lugar pero yo no entiendo yo sé que yo sé que yo no quería decirle a York porque yo tenía miedo y yo estaba en vivo entonces yo no yo no quería que la gente se diera cuenta de la impresión o sea yo estaba impresionada porque mientras yo leía el señor me mostraba como una película así mismo en lugares que yo nunca he estado y después con los días diciéndole a mi amiga donde yo estaba lo que yo veía ella me dijo pero eso es una calle en tal sitio en tal forma y eso está así mismo como tú me lo estás diciendo pero yo nunca he ido a ese lugar entonces yo necesitaba descubrir que era eso que me estaba pasando y yo leí ese libro igual que a veces tú sabes que cuando cuando Dios por ejemplo yo soy de las personas que no me gustan las cosas emocionales hay personas que oran para que el señor lo bautice en lenguas y yo incluso tenía miedo de que el señor me bautice en lenguas y que yo esté hablando lisonjas o sea que yo esté dándole un mal uso a una emoción pensando que fue un bautismo del espíritu entonces yo no quería caerle atrás a esos dones porque yo no quería creer que lo tenía sin tenerlo que eso pasa mucho y compartan la transmisión que es importante lo que Dios está diciendo compartan la transmisión está fluyendo la profeta denle like a la cuestión la persona va a hablar con nosotros yo tenía temor de como que porque me dijeron incluso yo no quería como aprender mucho de como son los dones porque yo no quería hacerme creer que yo lo tenía tú sabes porque cuando tú estás empezando en el evangelio muchas cosas realmente son emocionales tú estás muy sensible y todo lo que tú ves es el espíritu santo todo para ti todo lo que tú estás sintiendo es el espíritu santo el baterita toca duro y tú estás sintiendo el espíritu santo el first love o sea tú estás ya tú sabes entonces yo tenía ese temor de yo caer en eso de creer que era el espíritu santo y que eran lenguas aprendidas de las que yo he escuchado entonces un día incluso perdón una amiga me dijo no porque tú tienes que orarle a Dios para que te bautice porque yo no quiero orarle a Dios para eso si él lo quiere hacer lo va a hacer y empezamos a tener ese debate porque decía que yo que la palabra dice pídeme o sea que tú le puedes pedir los dones al señor pero yo decía es que yo me conozco y conozco al diablo que me usaba antes entonces yo no quiero que por yo pedirle algo al señor me mienta a satanás y me haga creer que no lo que no es y que yo esté haciendo un mal uso porque la gente debe de entender que los dones son 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 serios o sea es algo importante es el mismo Dios que te está usando o sea no es que yo estoy emocionada y papá papá o sea tenemos que tener como más como más respeto a los dones incluso en el libro habla de que mucha gente entiende que el don de lengua es cualquier don es como que el don de lengua es cualquier don de lengua eso no es un don cualquiera eso no se cualquiera de esa forma es importante o sea tú estás tú estás administrando tu espíritu está conectándose con el padre directamente o sea imagínate tú poder conectarte directamente con tu papá en el cielo y que él y tú tengan una una conexión una comunicación que no es terrenal porque tú ni sabes lo que tú estás hablando eso no es cualquier cosa entonces había muchas cosas que me estaban pasando y yo necesitaba entenderlo y por eso yo leí ese libro incluso yo sí leí el pasaje en la Biblia pero tú sabes no me daba como esa definición que uno busca cuando uno es nuevo y quizá uno no sabría interpretar la palabra como deberías o uno busca referencias tú ves y me han pasado muchísimas cosas alguna experiencia que te hagan marcado con los dones sí bueno me pasó ya me ha pasado dos veces que por ejemplo yo otro día yo estaba orando por una amiga me dice yo necesito que tú eres por mi niño porque el niño ya tiene cuatro años y se lo abusaron en la escuela y ella me dijo ayúdame a orar por mi niño porque él dice que él no quiere sentirse así que él no quiere porque ya el niño se estaba tocando que él no quería él tocarse pero que él no podía dejar de hacerlo y él le decía mami yo no quiero hacer eso pero yo siento que lo necesito entonces como me puse a orar por ella le mando una nota de voz y mientras oraba por ella yo estaba en su casa porque yo le dije o sea yo le dije entra a la habitación de tu hijo unge su cama quita la almohada unge la cama unge las paredes toca aquí o sea yo tú sabes orando me metí empecé a decirle lo que yo iba a hacer y yo cuando volví en sí yo le dije a ella yo necesito que tú me mandes un video de tu casa porque ya me pasó una vez yo decía yo tengo que saber si es que yo estoy en realidad viviendo esta experiencia ay 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 y viva joven escucha presencia estoy cuando cuando yo le dije a ella yo quiero que tú te pares en la puerta de tu casa de la entrada de la calle y vayas hasta la habitación del niño y entras a la habitación del niño porque yo yo estuve ahí pero no le dije eso sino que me mandaron el video cuando esa mujer me mandó ese video lo que yo viví fue tan poderoso porque lo que ella me mandó en el video fue exactamente donde yo estaba wow o sea para mí gloria a Dios yo le digo gloria a Dios porque y eso yo me estaba viendo loca ese día yo estaba en Santo Domingo así me acordé de ti tú dijiste ayer que tú te arrodillaste en la calle en la sirena eso me pasó en el bravo y yo caí de rodillas en el bravo de San Isidro wow mal porque yo no podía creer que lo que yo estaba viendo era donde yo estaba hace un segundo entonces yo le dije Patricia yo estaba en tu casa yo yo fui ahí yo 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 vi el piso la cama como estaba tendida yo vi las puertas yo yo estaba yo yo hice todo y cuando yo lo vi en video yo no podía creerlo entonces esa época de las cosas que yo he podido ver para la gloria de Dios y y fue duro para mí porque no entendía lo que estaba pasando o sea yo no yo no podía entender y y me dio temor pero a la vez eh yo estaba preparada o sea yo sabía por eso me he dado cuenta que todas las cosas que yo he vivido que han sido muy fuertes en los últimos meses es porque cada vez que Dios me va a llevar a una nueva dimensión me procesa muy fuerte wow muy fuerte o sea me me pasan cosas que yo digo y cuando la estoy viviendo yo puedo discernir que es que viene algo grande para mi vida o sea yo he podido saber que es que Dios va a hacer algo y y lo que está y a veces yo quisiera decirle a Dios no me lo dejes lo que tú me vas a dar porque es que lo que me está lo que me está lo que me está haciendo pasar no es fácil me está doliendo sí pero cada vez cuando a mí me pasó lo que yo te dije de las voces que yo estaba escuchando yo llegué a mi casa y yo mira que yo escuché un programa una vez que ustedes hablaron de que uno no se autolibera pero oye lo que pasó yo estaba oyendo voces que me decían que yo estaba en el lugar incorrecto que mira lo que me que me lavaron el cerebro que yo tenía que volver al mundo yo estaba ya buscando el post que yo iba a hacer en las redes sociales yo volví para atrás yo estaba ready para descarriarme así full y y yo pero yo sabía en mi espíritu que eso no estaba bien pero yo no sabía qué cómo explicarlo entonces yo estaba guerreando y no le dije nada a mi esposo porque también me llevé de un mal consejo que me dijeron cuando tú tengas esos problemas espirituales no se los diga a tu esposo porque entonces tú puedes quebrantar su fe y yo para no dañar la fe de mi esposo estaba guerreando sola mujeres tengan atención yo no quería decirle a York lo que me estaba pasando porque no quería preocuparlo y que si él estaba viviendo sus propias guerras espirituales yo di que vení con las mías y yo estaba trancándome medianoche en un clóset pidiéndole a Dios que me ayudaran a escuchar esas voces hubo momentos que a mí que esas voces me decían darte un tiro eran cosas impresionantes son unos fatales y yo sabía que voces eran porque yo sí conocía a Satanás porque yo hacía muchas cosas yo me metía en los cementerios yo hacía de todo y cuando yo estoy escuchando esas voces yo sé que me estaba pero lo que me decía era algo que tenía lógica porque él me decía cuando tú estabas con nosotros estábamos claros a lo que le creíamos y estábamos toditos de acuerdo pero mira como tú estás en este lugar y ustedes ninguno se ponen de acuerdo ustedes se están matando entre ustedes mismos y si es el Dios que tú le quieres servir está bien entonces yo decía concha tienes razón pero también yo decía no, no, no eso es mentira yo me estaba poniendo loca literal cuando llegué a mi casa yo agarré aceite en pleno servicio que no vine a la iglesia duró dos semanas sin venir y el pastor estaba predicando y estaba ministrando y en plena administración que mi casa estaba llena de la presencia del Espíritu Santo yo aproveché la unción yo busqué aceite y yo cuando yo sobe ese aceite en mis manos yo sentía fuego yo sentía fuego y yo aproveché la unción del pastor y yo me puse la mano en la cabeza y fue tan grande lo que descendió ahí encima de mí entonces ahí yo escuché mi espíritu comunicarse con el padre gloria a Dios porque a mí me lo habían dicho George me lo había dicho que me había pasado pero yo no me di cuenta ni me acordaba entonces cuando pasó en mi sala yo no podía detener lo que estaba sucediendo pero yo estaba consciente entonces ahí yo entendí que lo que me estaba sucediendo y ese proceso tan duro era para Dios llevarme a una nueva dimensión entonces eso pasó también cuando me pasó lo de Santo Domingo lo que yo viví con mi amiga y esa misma amiga que te estoy diciendo había ido a mi casa dos meses antes y ella se iba a hacer una cirugía en la vesícula y ella llegó con un dolor y yo por fe porque es otra cosa ahí es donde vamos a preguntarte yo por fe cogí el mismo aceite porque yo no pongo ese aceitico mi amor como si eso fuese la viejita de Santo Domingo la viejita de Santo Domingo la viejita Rosalba y yo con el chin de aceite yo le dije ah no espérate pero vamos a orar porque yo dije dice la palabra de Dios con el nombre de Jesús voy a imponer la mano y serán sanados pero yo no estoy diciendo que tengo don yo agarré y yo invoqué la presencia del Señor y le puse la mano donde ella tenía el dolor ella con su propia fe arrebató su milagro porque entonces ella empezó a hablar en lenguas y yo empecé a orar por ella y al otro día para la gloria de Dios ella me dice mana Dios lo hizo o sea he visto cosas que Dios ha hecho sola donde no ha estado New York donde quizá he estado yo sola porque Dios me ha mostrado que como dice su palabra de lo vil y menospreciado Él va a escoger entonces yo decía que yo quien era yo para que Dios me depositar un don a mí y yo no no puedo decir que lo que pasó con ella el día que yo oré por sanidad haya sido un don porque también la fe te sana o sea tu fe como decía Jesús tu fe te ha sanado o sea pudo haber sido su fe como pudo haber sido que Dios me ha llorado entonces ahí donde yo no le digo a nadie yo no le he hablado de que yo tengo un don de nada lo que Dios ha hecho lo ha hecho para su gloria y si lo quiere repetir lo repetirá y si no pues no si no solamente me dio a vivir la experiencia para que yo vea lo que es porque tampoco te puedo decir que es algo que me pasa todos los días como gente que todos los días están volando y tú has vuelto a orar a sí mismo como son como se ha presentado otra vez la oportunidad esa misma oportunidad de orar por enfermo como así como ella porque entonces de donde puedo usar todos los días si tú no lo estás haciendo todos los días bueno porque yo quizás como el vídeo me hablaba de eso de que uno no se deja usar no deja que el don se manifieste porque uno exacto no lo ejecuta y yo he tenido incluso estaba en Santiago una vez ahora cuando fui y como ya me había pasado eso con ella yo vi una muchacha con una pierna y yo sentí orar por ella pero me dio vergüenza entonces eso me pasa mucho que aunque yo no sepa que ella se vaya a sanar o no como que no me atrevo el Espíritu Santo que va a poner yo no me atrevo aunque yo sentía yo decía yo sentía que debía orar por ella pero yo no sé si fue o que el Espíritu me dijo ahora y mi carne dijo que no o que mi carne quería orar y el Espíritu me dijo que no ahí yo no pude decirme ahí yo lo quise para que me fui para mi casa pero me sentí culpable tú sabes que cuando pasa eso cuando pasa eso tú en tu propio espíritu tú le puedes decir a Dios que te dé una señal y Dios te la da tú le puedes decir si tú quieres que llores por esa persona haz un ejemplo haz que levante una mano así y se arraque la cabeza en serio mi hermano de verdad ¿qué tú dices del solamo? sigue fluyendo sigue fluyendo sigue fluyendo por una realidad oye tú le puedes preguntar al pastor Ricardo al pastor Ricardo se lo puede preguntar y gente ¿qué te va a dar la mano así a la gente así? güey se lo puede preguntar al pastor Ricardo porque tú ves sin que tú una vez tú tiraste la gente espérate sabes que termine de pinchar o sea algo no entonces hay o sea cuando cuando estamos leyendo la Biblia tengo como como mucha fluidez para entender no para quizás diseñar a profundidad pero para entender el pasaje bíblico fácilmente o sea porque hay personas que dicen que leen la Biblia y no lo entienden y no sé si eso es de dónde proviene eso porque la gente dice yo leo la Biblia y yo no entiendo nada pero yo la leo yo entiendo yo entiendo todo entonces en cuanto a dones no te puedo decir tengo tal don pero he visto la manifestación de varios dones obrar para la gloria de Dios inclusive la primera vez que yo vi un don manifestarse fue cuando mi hermana yo me bauticé el 24 de agosto del 2021 el 25 de agosto el día después del bautizo mi hermana se parte una pierna yo tengo el video cuando ella cae que es como cuando tú le empujas ella está parada y es como que le empujan y suena el hueso que se rompe de la pierna ella se arrastra porque ella está sola yo tuve que buscar los videos porque la ciudad me lo pidió porque para ver si había que tú sabes problema en la casa y ella se arrastraba porque ella estaba sin teléfono y nadie estaba con ella y ella tenía que llamarnos para decirnos que se partió una pierna cuando ella logra llamar a mami que está en mi casa yo le dije mami quédate aquí York y yo nos fuimos porque mami con su nervio no iba a resolver nada y vamos a llevarla al hospital cuando yo llego yo la encuentro tirada en el piso de la cocina y York la va como a levantar y ella con el dolor lo que hace es que se agarra del brazo de él y no quiere que la muevan porque le duele demasiado entonces yo llamo al 911 digo que ella está mal pero yo no he visto el hueso o sea yo no vi lo que le había pasado cuando yo miro la pierna yo logro ver el hueso no fuera de la carne sino descompuesto dentro de la carne cuando yo veo yo me asusté porque yo dije esta muchacha es joven la van a tener que operar tú sabes yo estoy pensando todo lo malo y York me hace señal que me calle para que ella no se desespere y yo estoy desesperada salgo afuera y llamo otra vez y digo tiene el hueso afuera no sé qué y estoy desesperada y llega la ambulancia y yo estoy con los mocos afuera así desesperada y cuando entramos ella estaba bien sentada a mí me querían llevar loca porque yo estaba loca cuando ella está sentada sentada con las piernas dobladas así o sea sentada en el piso con las piernas dobladas normal y York está mirándola así y yo veo este episodio y los paramédicos me miran y yo le dije ella tenía el pie el pie roto o sea yo no solo esa fue la primera vez que yo vi una manifestación porque después de ahí él me dice no seguro tú desesperada crees que tú viste un hueso y yo para no pasar por loca le dije bueno sí quizás yo creo que vi un hueso se la llevan ella se para ella camina se ve en su ambulancia eso está yo entro a la casa y York solamente me dice no me pregunte y yo me tiro en el piso y yo digo yo no estoy loca porque yo vi un hueso yo no estoy loca y York empieza a llorar y dice señor ¿qué es esto? entonces yo dije él oró porque él está preguntando a Dios que era eso lo que había pasado entonces cuando yo lo miro le dije yo vi el hueso yo no estoy loca tú lo viste ¿verdad? y él me dice sí yo lo vi y yo ¿qué pasó? me dice yo no sé ¿no había cámara en la casa? no dentro no dice él yo no sé cuando ella viene que le dan de alta dice ella tiene que llevarme a otro médico porque yo sentí que se me rompió pero mi hermana no entiende nada de esto y me dice yo sentí que se me rompió ¿cómo yo me hace a mí que eso salió bien ese rayo? que no está roto yo lo sentí que se me rompió en el patio mira el video y en el video suena ¡cam! y yo dije pero yo sí sabía que había pasado algo tú sabes que Dios había hecho el milagro para la gloria de Dios entonces ahí fue la primera vez que yo vi entonces después vinimos un día y hay un predicador aquí que estaba predicando le dijo a York Dios te entrega el don de sanidad entonces ahí entendimos qué fue lo que pasó o sea nosotros estábamos viviendo cosas solos en casa que nadie podía entender y que yo no me atrevía a decir solo a nadie porque me iba a decir tú te bautizaste ayer y ya está saliendo gente o sea nadie me lo iba a entender nadie me lo iba a creer entonces nadie me lo iba a creer entonces yo dije George si esto lo decimos a alguien me va a decir que estamos locos y no teníamos que quedar callados entonces para la gloria de Dios hemos hemos visto varias cosas entre él y yo muchas muchas manifestaciones para la gloria de Dios que a Dios le ha placido que a Dios le ha placido aunque quizás para el mundo y para la gente que no entiende uno no sea digno yo por quien era pero así como como el mismo Saulo siendo Saulo Dios lo usó Dios lo usó de la manera que lo hizo y le habló siendo Saulo y lo usó de la manera que lo hizo y todas las cosas que él logró ser después como Pablo y yo dije cuando yo veo la historia de Saulo yo digo yo me siento identificada porque yo fui muy perseguidora en verdad porque cuando yo no creía yo tenía que hacer este entender tipo que tú tampoco debías de creer tú entiendes el debate mío con la gente era que tú entiendas que tú estabas mal hermanito que es que en este planeta en este mundo lo que tú me estás diciendo no se puede piénsalo eso era lo mío sacar a los cristianos y a los creyentes de sus creencias y yo voy a gozar con esa vaina y ahora cuando yo veo que me dicen vaina a mí yo digo hermanito yo estuve ahí está tranquilo que tú vas a tener tu experiencia algún día tú sabes le damos la gloria a Dios gama dígame no estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno está estudiando Rosalba está prendida en candela ellos son pastores señor agradecemos a esas mil personas mil veinte personas veinticuatro personas que están en línea compartan la transmisión hoy es un día poderoso recuérdense que estamos en maratón que no estemos hablando de eso y ahí por eso estamos poniendo los números del ministerio que estamos el próximo viernes el próximo viernes ya el pastor Miguel se va a sentar con el dueño de este edificio y estamos creyendo que Dios va a hacer el milagro ustedes saben que los dones espirituales y tú sabes que a veces quiero empezar hablando sobre la lectura de la Biblia por ejemplo la gente piensa que cada vez que tú vayas a la Biblia en el caso mío en particular como que tú vas a buscar de que las profundidades la Biblia es un libro que está hecho para generar fe y para mantener esa fe ejemplo si yo leo el libro la palabra mi fe aumenta entonces la primera lectura hacia la Biblia el primer viaje hacia la Biblia es un viaje desde la superficie que va a alimentar mi vida devocional y me va a permitir seguir creciendo en la fe en la medida que voy avanzando por ejemplo un médico que operó una mujer para dar la luz la primera vez lo está operando con un médico ya que tiene experiencia ya quizá la segunda o la tercera vez lo ponen a él pero si él opera un día con un médico con experiencia y no lo repite más obviamente si en 10 años quiero operar va a existir la duda y el temor entonces tú toma el celular para llamar porque tú sabes que el celular está ahí tú tienes conciencia que ese teléfono está ahí cuando tú logras convencerte que está ahí por la experiencia que tú has vivido es así mismo la espiritualidad por ejemplo dice Hebreo que sin fe es imposible agarrar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que él está ahí y número dos que él es galardonador de los que le buscan o sea aunque Dios ya ama a toda la humanidad Dios tiene un trato en particular con cada persona que le busca y a ese que le busca lo galardona lo premia y eso no lo hace que sea en la sesión de personas ejemplo imagínate tú que viene un cristiano a la iglesia y el pastor le dice así te dice el señor te van a dar una casa y él le dice yo quiero una señal y viene para te dice una persona yo te van a dar una casa y él dice amén yo lo creo ¿cuál de esos dos tú vas a imitar? amén yo lo creo yo lo creo pero no lo hace sin embargo hay alguien en la Biblia que es una persona que fue muy incrédula y que hizo algo que dio su misericordia lo pasó por alto y nosotros queremos coger eso como modelo cuando es una persona que fue un gran ignorante cuando fue una persona que no debió hacer eso porque por ejemplo tenemos el ejemplo de Noé Dios le dijo a Noé construye un arca Noé no protesta aunque no había llovido construye el arca para protegerse del diluvio no protestó Dios le dijo Abraham sale de tu tierra que tú puedes enterarla Abraham arranca se va de su tierra creyó obedeció no cuestionó Abraham no pidió señales como José también cuando el ángel dice Abraham no pidió señales Noé no pidió señales Abel ofrece el sacrificio a Dios y no pide ni señal ni confirmación Jesús le dice a los discípulos quédense en Jerusalén hasta que se ha revetido del poder del Espíritu Santo y no pide señales ni confirmación tampoco o sea Gedeón hace un acto de incredulidad y se transforma en el estándar de todos los cristianos que ahora dame una señal a Dios no hay que pedirle señal eso es un acto de incredulidad wow santo y eso significa no conocer que Dios te está hablando el que le pide a Dios que le confirme algo es que no conoce su voz porque el que conoce a su padre y su padre le habla va a ir y va a obedecer sin que le esté poniendo señal es como que tu mamá te pide Rosalba tú de Nueva York traeme una bichuela ah pues yo quiero más señales que tú tienes hambre mándame una foto de tu estómago si si wow santo Dios me estoy teniendo o sea tú no tienes que pedir señal para qué es obediencia o sea es mayor la obediencia que el sacrificio Dios le dijo a Abraham tú vas a tener un hijo de los 99 años Abraham pidió señal no Abraham obedeció Dios le dice a Moisés le muestra el tabernáculo y dice vas a construir el tabernáculo conforme al modelo que te enseñé Moisés pide señal no Moisés obedeció entonces a veces la persona si algo está en su palabra que Dios te manda que tú hagas y el Espíritu de Dios te habla para que tú vas a buscar confirmación ese acto de Gedeón fue un acto de incredulidad porque Dios te está hablando y tú tienes que obedecer ya wow entonces un acto de incredulidad de Gedeón no se puede transformar en el estándar de la fe cuando ninguno de los hombres de Dios de la Biblia pidieron señal sino que obedecieron y eso es lo que Dios busca personas que obedezcan entonces que pasa vamos a la práctica el don está aquí ahí está Joel operó ese milagro Dios hizo el milagro pero el médico no sigue operando cuando tú eres médico hay una mujer que va a dar luz Dios no tiene que hablarte para operar a la mujer entonces si el médico sigue operando en la práctica se va a ir perfeccionando y va a ir viendo cosas más sobrenaturales porque tú eres médico ya te tienes ese don ahí tú tienes que seguir operando en ese don entonces lo primero es con los dones es identificar cuál es el don que tú tienes identificar que es la parte más difícil en medio de la sociedad de tanta confusión porque las personas quieren que tú tengas los dones que están de moda los dones que están de moda a mí me han ungido como pastor como apóstol como evangelista como profeta pero yo siempre he sabido lo que el maestro me dijo tú eres maestro porque si en mi iglesia nadie me dice pastor yo soy maestro de la iglesia entonces tú tienes que identificar cuál es tu don para tú no desviar tu enfoque a otras cosas que tú no eres entonces Pablo empieza hablando aquí de los dones espirituales y te dice Pablo no quiero hermano que ignoreis acerca de los dones espirituales o sea nosotros no podemos ser ignorantes acerca de los dones y sigue diciendo Pablo ¿por qué? porque Dios da diferentes tipos de dones a la gente ¿cuál es el problema de los dones espirituales? número uno identificar cuál es tu don y en la oigan este misterio que se lo voy a soltar hoy para que ustedes lo investiguen para el futuro cada alma tiene un nombre y en el nombre de esa alma está su don me voló el caco cada alma por ejemplo cada alma tiene un nombre a veces el nombre que tú tienes en el plano físico por ejemplo te voy a llamar Rosalba pero no es quizás como Dios se refiere a ti quizás fue tu mamá quizás fue Rosalba que te puso tu mamá te puso ese nombre pero no fue el nombre que Dios te asignó por ejemplo Noé a la tierra le venía un reposo y Dios le puso el nombre de su alma era Noé que ese reposo Matusalén la tierra está esperando un diluvio un reposo y el nombre de él significa después de esta vendrá Abraham ¿cuál va a ser su don? ser padre de la fe de muchedumbre por eso su nombre Dios lo cambió le pone Abraham padre de multitudes entonces Daniel por ejemplo en su generación Dios iba a hacer justicia ¿y cuál fue su nombre? Daniel Dan que significa juicio justicia y él que es el nombre divino entonces tú debes identificar primeramente yo identifico y eso no significa ser orgulloso no porque entonces te vas a te vas a aplastar del sistema que tú sepas quién tú eres que tú tengas conciencia lúcida de quién tú eres te va a ahorrar muchos pasos en el camino cuando alguien te quiera desviar a un lugar hacia donde Dios no te mandó tú vas a tener el discernimiento y decir no porque ese no es mi camino esa no es la ruta de mi alma hacia ese lugar no es que el padre me enfocó esos no son los dones que yo tengo ese no es mi don porque el proverbio dice que el don de Dios te abre camino y te lleva adelante de los grandes pero ese es el don que Dios te dio Dios le da un don a José y le da un don a Salomón el don de José es interpretar sueño pero si ese don de José en la época de Salomón no era nada porque en la época de Salomón todo el mundo sabía interpretar pero en la época de Salomón si tú pones Salomón en la época de José el don de Salomón no hacía nada porque nadie andaba buscando palabras de sabiduría entonces Dios entrega los dones por la necesidad del pueblo en una generación por eso que nosotros no podemos estar imitando lo que otro hizo en el pasado sino tú desarrollando el criterio y eso tú te vas a chocar tú te vas a chocar mucho con eso ¿por qué? porque a lo mejor tú quisieras hacer otra cosa diferente pero cuando Dios te marca y te estampa y te pone algo un don tú tienes que desarrollar ese don y es en el desarrollo de ese don como tú vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo tú vas evolucionando tú te vas haciendo más experto en lo que tú haces tú perfecciona la enseñanza por ejemplo cuando yo voy a enseñar yo nunca eso boquejo yo nunca eso boquejo pero la gente no sabe que yo tengo 27 años en esto haciendo lo mismo y tratando de perfeccionar el don o sea tuve mi enseñanza de 20 años atrás y le escuchas y tú lo que vas a ver es una evolución del pensamiento hacia arriba porque tú tienes que ir perfeccionando lo que Dios te puso en la mano en todo ese tiempo tú eres un apóstol está de moda yo tengo muchos amigos míos que son apóstoles que estudian conmigo que los que predican vienen de aquí y son apóstoles y tienen pastores debajo de ellos si yo quisiera tuviera más de 200 pastores debajo de mí pero ese no es mi llamado entonces eso va a estrofiar mi don porque me voy a poner a hacer algo a lo que el padre no me puso y eso puede ser bueno eso puede alimentar tu ego y te puede dar cierta popularidad pero estás perdiendo el tiempo utilizando un don que no es tuyo y estás haciendo algo a lo que Dios no te llamó por complacer a otro y hacer a otro feliz lo primero en el don es identificar cuál es el don que yo tengo el don divino porque ese don ese don es irrevocable por eso Jeremia dice padre mira yo no quiero predicar más tu palabra no quiero hablar más de ti y dice que hubo un fuego de adentro y lo consumía porque ese don vive contigo anda contigo entonces cuando tú fluyas cuando tú fluyas en ese don en ese momento tú eres lo salva y la eternidad te reconoce con ese don hasta el infierno te reconoce vinieron unos muchachos y le dicen a unos demonios te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo ustedes no tienen ese don ese don lo reconocemos en Pablo y lo reconocemos en Jesús porque ustedes no lo tienen o sea en el nombre de Jesús hay poder para sacar a demonios sobre la persona que esté operando esa unción en el momento de la liberación no es un nombre mágico entonces los demonios agarraron y traspearon el piso con ellos el nombre de Jesús tiene poder pero tiene poder en quien el Padre ha puesto para eso entonces nosotros tenemos que aprender a saber cuál es tu don el don que tú tienes y ese don que tú tienes empezar a trabajarlo y desarrollarlo yo tengo tal don si se sienta con Dios habla con un padre no busca decir que confirmación no 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 habla con mi papá porque acuérdate que dice tu papá sentado aquello vine aquí y hablando con él él te va a decir entonces tú hay que pensar hay que empezar a derivar la imagen de Dios que la religión construyó y acercarnos a un padre o sea cuando tú hablas con Dios estoy hablando que tú tienes tu hija ahí tú amas tu hija tú quisieras morir tú y que a tu hija no le pase nada porque el amor que tú sientes y tú eres humana el amor de él es divino el día que tú te sientes con él habla con él él va a hablar contigo como un padre entonces dones espirituales punto número uno reconocer cuál es mi don Daniel no profetizaba como Ajeo porque Daniel nace en un palacio un príncipe Ajeo un campesino me está entendiendo Ajeo venía con una palabra bruta pero el tipo era de Dios y tú puedes creer algo si Ajeo y Daniel hubieran sido contemporáneos nunca hacen alianza porque Ajeo nunca iba a entender la forma como Dios le hablaba a Daniel porque Ajeo Dios le hablaba de una forma directa y a Daniel le hablaba con imágenes interpretaciones entonces a veces hay personas que son de Dios y empiezan a discutir uno con otro porque yo no reconozco el don que tú tienes porque Dios trata contigo de forma diferente siendo el mismo Dios nos da dones distintos entonces la gente que es lo que hace empieza a matarse no 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 porque cuando Dios me habla a mí me habla las imágenes y yo veo los sueños entonces yo te digo no Dios no habla así Dios habla con una voz que yo escuché en mi oído entonces empezamos matando tú vas a defender lo tuyo hasta la muerte claro yo voy a defender lo mío hasta la muerte porque pero no sabemos que es el mismo Dios que a los dos nos dio el mismo espíritu y nos habla de forma distinta entonces aprender eso te va a llevar a tú no querer imitar lo que otro vio tú ves mucha gente que tienen experiencia con Dios hoy Jesús se me apareció y cómo era Jesús que se apareció como su soga como llama de fuego no 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 esa fue la experiencia de Juan y tú quieres imitar lo que tú leíste en la Biblia si Jesús que te aparece a ti hoy no que te va a aparecer con ojos con llama de fuego porque lo que tú estás viviendo hoy no fue lo que Juan vivió yo estaba tuve una visión y estaba frente a un río y relatan la misma visión que tuvo Ezequiel porque se están montando en la experiencia de otro entonces evitarle los dones espirituales que tú no estés operando bajo una falsificación de un don que eso se está dando mucho hoy en día tú quieres falsificar un don que tú no lo tienes simplemente porque ese don está de moda hoy está de moda los nombres por ejemplo está muy de moda ahora los nombres llamar a una gente por nombre eso se ve elegante ahora el asunto es después que la gente pase al frente no 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 hablar lo misterio que está en esa alma vamos así allá adentro entonces yo no me voy a sentir mal con Dios y nunca se lo voy a pedir que mira revelame el nombre de la gente porque ese no es mi don ahora yo le he puesto la mano a la gente y la mano le agarro su mano y te digo el alma entera sin el Padre hablame porque yo puedo leerle el alma la condición de su alma entonces cada uno va teniendo esos dones y tú vas trabajando en eso trabajando en eso trabajando en eso y el don va a ir creciendo va a ir creciendo va a ir creciendo y tú te vas a identificar entonces mucha gente que está ahí escuchándonos ahora dicen ellos ¿y cuál es mi don? tu don es lo que te apasiona y lo que no te cansa wow porque tú no tienes cansancio porque tú eres feliz tú viste alguna vez a José que se cansa José estaba preso aburrido y estando preso le traen un sueño y lo interpreta se olvidó del lugar porque ese es su don está en una cintena y en su cintena sigue viviendo sueños y visiones lo llevan delante del faraón y delante del faraón sigue viviendo sueños y visiones porque cuando tú tienes un don genuino de parte de Dios no importa el escenario donde tú te encuentres ese don va a empezar a fluir ese don opera en los barrios pero ese don opera en el palacio ese don opera en una cárcel y el don opera en un hospital entonces hay personas que tienen dones que nos están escuchando hoy y ellos entienden que ese don está pagado porque ellos no le están predicando a mil gente y a dos mil personas no tú tienes que operar en ese don en cualquier escenario donde Dios te ponga y los escenarios lo hace Dios lo importante no son los escenarios tú no te puedes sentir mal por tú no hablarle a veinte mil personas porque a lo mejor el don que Dios te dio él lo está desarrollando para hablarle a la gente que te rodea entonces tú sigues operando en ese don tú hablas de ese don y no deja que nadie te trase pauta porque hay muchas personas que lo que tienen es habilidad reúnen mucha gente juegan con las emociones de la gente llevan un adorador buenos camarógrafos buenos camarógrafos buenos editores de video pero hay liberaciones de demonios y liberaciones de demonios que han pasado en eventos de ruillón que andan rodando con cuatro y cinco militerios por ahí que lo han cogido ese pedazo y lo ponen a un fulano con una buena edición ahora tú puedes hacer eso y la gente puede creer que tú portas un don y Dios que dice de ti y la eternidad te reconoce entonces en los dones es bien importante tú saber cuál es ese don que tú tienes y sobre todo tú trabajar en ese don Dios te llamó a ser maestro tú tienes que buscar la forma de prepararte de prepararte tú tienes un llamado profético tú tienes que buscarte un pastor que te mentore que sea profeta que crea en lo profético lo que pasa es que hay gente que me están escuchando que Dios le da un don profético pero están en iglesia donde Dios no habla ¿cómo demonios tú vas a desarrollar un don profético en una iglesia donde tu pastor no quiera que el espíritu entre tu iglesia es tan organizada que el espíritu está en la puerta loco por entrar y no lo dejan entonces tú nunca vas a desarrollar un don en un lugar seco y árido donde no se cree en eso tú puedes tener el don de lengua y que te sienten en una iglesia bautista donde no se habla el lenguaje ¿qué va a pasar? tú puedes tener el don de profecía y que te sienten en una iglesia bautista que cree que los dones de profecía se salgan ¿qué va a pasar? no va a operar ese don entonces tú tienes que por eso Pablo dijo a Timoteo avive el don de Dios que está en ti entonces una forma de que tus dones se desarrollen es que tú tienes que estar en un lugar donde se crea en eso que Dios te dio porque si no se crea en lo que Dios te dio ¿qué tú haces ahí? ¿me entiendes? a veces la gente se queda en iglesia por estar complaciente por estar lo que la gente diga entonces los dones espirituales eso es algo tan hermoso eso es bonito los dones pero hay un precio detrás ¿me entiendes? o sea hay un precio que nadie quiere pagar cuando te dicen o sea tú tienes llamado de parte de Dios hay un problema con los dones Jesús dice un señor tenía talentos a uno le dio cinco a uno le dio tres a uno le dio uno yo me pregunto al que le dio cinco fue y desarrolló su don al que le dio tres fue y lo desarrolló al que le dio uno lo escondió y yo quiero hablar a esas mil treinta personas que tenemos en línea hoy a preguntarle que tú estás haciendo con el don que Dios te dio porque llegará un día a lo mejor tú dices yo estoy en santidad no llegará un día cuando el padre te sentará delante de él y tú tendrás que rendir cuentas de lo que él te entregó hay gente que Dios lo propere económicamente pero aún la prosperidad tiene un propósito por eso Santiago dice que a los ricos manda Dios que sean ricos en buenas obras por eso Pablo habla en la palabra y dice Pablo que las buenas obras fue la que Dios preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ella si el padre hoy te sentara en una silla y te preguntara que tú hiciste con el talento que te di que tú hiciste con el don que te di donde está ese don en tu vida yo quiero hablar de las personas que tienen el don de Dios de cuidado en su vida y necesitan volverse a Dios han perdido la pasión la gente sabe que el primer amor eso no existe usted perdió la pasión por lo divino perdió la pasión por estar mirando al hombre puesto los ojos en Jesús el autor y con su modal de la fe tú no puedes estar mirando hombre y nosotros oramos hoy desde esta radio para que el padre avive el don de Dios que está en tu vida tu mujer que me está escuchando que tienes el don de profecía tu hombre que me está escuchando que tienes el don de sanidad que el padre avive el don de Dios en tu vida que el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llene tu corazón en este momento yo oro al Señor hoy que el Espíritu Santo de Dios esté llegando a tu hogar a tu trabajo donde quiera que te encuentre ahora mismo y ese Espíritu Santo de Dios empiece a avivar el don de Dios en tu vida que Dios no te llamó a ti para que estés sentada en una silla sin hacer nada nada más sentada y sentada no no Dios te llamó para que tú ese don que tú tienes lo lleves a los hospitales hay una mujer que me está escuchando que está orándole a Dios y está pidiendo la oración a mucha gente para que Dios sane una hermana que ella tiene pero Dios no va a sanar a su hermana porque tú tienes el don porque tú no oras tú porque Dios es tu padre nosotros hoy desde esta plataforma oramos para que el padre avive los dones de Dios que ustedes tienen que hay una activación ahora en el nombre poderoso de Jesús hay activación de los dones en el nombre de Jesús el padre activa y avive el don de Dios en tu vida en tu casa en tu familia en todo todo lo que tú toques wow sagra call amado a quien vas a obedecer a Dios o a ese marido que quiera pagar el don que tú tienes ok tú estás complaciéndolo tú haces todo lo que él te dice pero y cuando tú vas a empezar a ejercer el llamado y el don que Dios te dio tú prefieres desobedecer a Dios por estar bien con un hombre tú prefieres desobedecer a Dios por complacer a un humano yo oro a Dios hoy por tu vida que padre active el don de Dios en tu vida que el padre active el don de Dios sobre tu casa y nosotros nos ponemos de acuerdo aquí hoy y oramos por todo el que esté enfermo ahora mismo y mandamos una palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu Santo esté sanando el Espíritu Santo esté quitando los quites de tu pecho el Espíritu Santo se esté llevando cáncer el Espíritu Santo regule tu colesterol que el Espíritu Santo se lleve esa diabetes en el nombre poderoso de Jesús oramos porque el padre haga el milagro en tu vida haga el milagro en tu vida tú que estás lista para que te operen no te van a operar porque el padre hace el milagro en tu vida los médicos se sorprenderán y los médicos dirán verdaderamente hay un Dios porque fue el mismo Dios que te operó oramos en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo yo orgo ahora en el nombre de Jesús por sanidad por sanidad y que el padre te revele cuál es el don que tú tienes amén en el nombre de Jesús gracias aleluya padre estamos aquí delante de tu presencia señor aprovechando tu presencia padre para agradecerte señor porque estás aquí en medio nuestro señor amado yo levanto un clamor por todas esas mujeres que están enfermas en este momento señor porque yo he estado ahí padre santo porque yo sé señor lo que se siente y más cuando tenemos hijos señor aleluya señor que seas tu padre santo restaurando toda la salud de esas madres señor desesperadas que se hacen fuertes señor para no quebrantar su familia que se hacen fuertes señor para no quebrantar la fe de sus hijos padre que tu espíritu señor sea tocando y rompiendo con todo aquello que esté dañado en su cuerpo aleluya padre yo levanto un clamor desde mi alma por cada mujer en este momento que está pasando por enfermedad señor limpia su organismo limpia su cuerpo aleluya limpia señor libera y restaura padre todo lo que está dañado si señor tu lo haces señor si padre yo lo declaro en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre declaro sanidad restauración señor que en su próxima cita médica le digan que ya todo ha pasado señor en el nombre de Jesús que todo haya pasado y que haya sido solamente un testimonio más de tu grandeza yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús oh mujer pídele a tu padre en esta hora por ese dolor por ese quebrantamiento por esa enfermedad que está echada afuera en el nombre de Jesús de Nazaret eres sana por el poder de la palabra eres sana es un testimonio más aleluya es un testimonio más de grandeza para que nuestro padre se glorifique en tu vida aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret vas a hablar de la grandeza de tu Dios mujer vas a gritarle al mundo y tu familia creerá más porque va a ver la mano de nuestro padre obrar en ti en el nombre de Jesús aleluya amén y amén gloria a Dios amén 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 amén